El Museo de Louvre cerró sus puertas este lunes, luego de que personal de seguridad y recepción de clientes denunciara una falta de efectivos insostenible. Cabe mencionar que el personal se ha acogido a lo que el Código Laboral Francés llama «derecho de retirada». Este recurso permite al personal ausentarse de su puesto sin informar al empleador, si el trabajador considera que no se dan las condiciones para realizar su labor de manera segura. Por su parte, el sindicato «Su culture solidaire» informó que el público ha aumentado más de un 20% desde el 2009. En cambio, el personal de seguridad solo disminuye. «La situación hoy es insostenible», señaló el sindicato. En tanto, un centenar de trabajadores se han manifestado frente al Ministerio de Cultura francés, no muy lejos del Louvre, para exigir mejores condiciones de trabajo y respeto a los asistentes. Notimex.